Bueno, allí los títulos del diario El Día, que también obviamente ocupan una franja importante de información a nivel nacional. Y la primera noticia grande, la que ves allí, tiene que ver con la muerte de Cacho Castaña. En Villa Elisa, en tanto, en alerta tras las usurpaciones, los vecinos repelieron un intento de toma en 131 y 414. Está muy complicada la zona de la ciudad de La Plata justamente porque hay muchas denuncias de tomas de terrenos, sobre todo en esta zona, en esta franja sur de la capital provincial. El Pincha va por una alegría en la Copa Argentina, enfrenta a Central Córdoba, de Santiago del Estero, y busca una plaza en semifinales. Creen que hay más involucrados en el secuestro de la nena, la pequeña de 10 años, fue trasladada desde Punta India a un hogar de abrigo en La Plata. Detuvieron a una pareja de vecinos luego de que el hombre se quebrara y reconociera que eran ellos quienes tenían a la menor. Para la justicia, alguien más debió presentarles ayuda. Hablamos de Axel Kicillof, quien a bordo del Clio pasó por la región en esta campaña. Habló Axel, estuvo en Ensenada, en un ratito lo vamos a escuchar, en tanto que esta noche se va a llevar a cabo el debate de propuestas dentro de los candidatos a intendente de La Plata. Va a poder seguirse en vivo por la web del diario El Día. Polémico, pedido de informes por la auditoría a medios. Un diputado provincial oficialista hizo una presentación en la legislatura para saber si la comisión por la memoria tiene atribuciones para elaborar un informe como el que hizo a pedido del juez Ramo Padilla sobre periodistas a quienes vinculó con la realización de tareas de inteligencia ilegal. Bueno, este pedido en realidad lo hizo Luis Majul en el día de ayer, así que viene por allí la repercusión. La cruzada de URN para darle pelea al cáncer es la historia de Benito. Bueno, tiene cinco años y le diagnosticaron una neuroblastomía o blastoma. Los tratamientos que se realizan en el país le daban un 10% de chances de vida, mientras que en España la expectativa era del 55%. Por eso su familia viajó a Barcelona aferrada a la esperanza de salvarlo. Por el encuentro de mujeres hubo un repunte en los sectores del comercio, balance positivo en la ciudad, el 34º Encuentro Nacional de las Mujeres, que se desarrolló en la ciudad de La Plata el sábado y el lunes, dejó un salto positivo para algunos sectores del comercio. Los grandes beneficiados fueron, en líneas generales, los prestadores de servicios, hoteles, hostels, apart hoteles y alojamientos informales en casas particulares. Aparecen en el primer escalón del podio, seguido muy de cerca por supermercados y almacenes de barrio, que vieron incrementadas sus ventas. Lo mismo ocurrió con Draxtors y Maxi Kioscos, especialmente los situados en el área céntrica, como así también bares y cervecerías. Bueno, la foto que ves allí es la de Victoria Agüero, detenida. Victoria Agüero que se hizo conocida porque era como la única vecina que hablaba allí en Punta Indio acerca de la desaparición de la chiquita de 10 años, que finalmente y por suerte apareció en el día de ayer en la casa justamente de esta familia.